Lo que requerimos como Ministerio Público de Todos es propuestas concretas, acciones claras para que nosotros podamos hacer la vigilancia correspondiente y de esa manera podamos entre todos blindar el proceso electoral. El tema es de orden público, de control efectivo por parte de las autoridades, cada una de acuerdo a sus competencias. Si lo hacemos así, trabajamos entre todos preventivamente, garantizaremos nuevamente algunas elecciones no solo transparentes, sino también seguras. Gracias por ver el video.